La gente de Arti, por fin... Y me ha dejado de ir a por mis camiones. Gracias. La gente de Arti, por fin... Supongo que es mejor que cualquier trabajo normal. Concéntrate en el trabajo. ¿Necesitas gafas? Joder, esto se me está haciendo eterno. Eh, cállate. Voy a echar un vistazo a esto. Voy a tirarme un pedo enorme para que te lo comas. Intento... concentrarme, ¿sabes? ¿Veis eso? Ahí hay alguien o... Joder, me tomaría una copa. O cien. Deja de distraerme. Joder, contéstame. Tendré que ir a por él. Echad un vistazo ahí, chicos. Déjamelo a mí. No hay tantos lugares para esconderse, colega. No sé... ¿Quién es? ¡Deberías haberte agachado! No he localizado. ¡Vamos! ¡Evacúe en la calle! ¡Venid aquí! ¡Lo puedo decir! ¡Abre! ¡Joder! ¡Joder! ¡Evacúe en la calle! ¡Evacúe en la calle! ¡Joder! ¡Estoy acorronado! ¡Aunque camine por el Valle de las Sombras! ¡Evacúe en la calle! ¡Evacúe en la calle! ¡Evacúe en la calle! ¡Maldita cero! ¡Ven a por mí, chaval! ¿Tienes miedo, gilipollas? A ver si encuentras a ese cabrón. ¿Puede esté aquí? ¡Un arma! ¡Un arma! ¿Puede debería echar un vistazo por ahí? ¡Eh! ¡Este! ¡Este! ¡Suscríbete! ¡No me voy a rendir tan fácilmente! ¡No me voy a rendir tan fácilmente! ¡No hay tantos lugares para esconderse, colega! ¡No hay tantos lugares para esconderse! 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 ¡No sé si ese es un precio justo! ¡No encontrarás esto a este precio en ningún lugar de la ciudad! ¡Quiero uno, pero no tan malo! ¿Qué pasa contigo? ¡Dita sea! ¿Qué ha sido eso? ¡Dito! ¿Otra vez los putos niños? ¡Dito! ¡Dito! ¡No hay tantos lugares para esconderse! Nada, chicos. Creo que miraré ahí ahora. Lo cogeré. De acuerdo. Miraremos en otro sitio. De acuerdo. Miraremos en otro sitio. ¿Ah? De acuerdo. Miraremos en otro sitio. De acuerdo. Miraremos en otro sitio. ¿Eh? Eso no puede ser bueno. A ver. Prueba por aquí. ¿Eh? ¿Quién es ese equipo? Mira a ver si sigue ahí. ¿Estás mero de alto por aquí? He oído algo por ahí. Ahora miraré aquí. ¿Eh? He encontrado un cadáver. Vamos a mirar ahí. He encontrado un cuerpo. Coelo con todo. ¡Vamos! ¡Corre! 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 Hoy vas a morir. Lo hemos perdido. ¡Joder! Tiraré en otro sitio. Tiraré en otro sitio. ¿Qué? ¡No! ¡No! Voy a registrar toda esa roca. 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 Voy a registrar toda esa roca.